Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de Configurando Cámaras, seguimos con la Nikon Z50 y vamos a ver el menú de retoque de esta cámara que sirve para editar fotos directamente desde la cámara. Si te habías perdido algún vídeo de este curso, aquí te los dejo todos, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a seguir con los menús de configuración de la Nikon Z50 y hoy toca el menú de retoque. Así que voy a conectar la cámara al ordenador y vamos a ver todas las opciones que nos trae este menú. Una vez que estamos en el menú de retoque, vemos que la primera opción, voy a inclinar un poco la pantalla que la puedo ver, es Procesamiento de Nef RAW. Si entramos tenemos seleccionar imágenes, seleccionar la fecha o seleccionar todas las imágenes. En este caso vamos a seleccionar una imagen que podría ser esta y desde aquí ya podríamos hacer lo que es el procesamiento. Podríamos hacerle un recorte seleccionando la imagen que quisiéramos y desde aquí podríamos recortarla y con la lupa del más y el menos podríamos recortar más o menos, como podéis observar en lo que es la pantalla. Luego al darle al OK nos haría lo que es el recorte de esa imagen. Como no es el caso, no la voy a recortar, lo dejo ahí. También tendríamos aquí la opción de cambiar el tamaño, seleccionar imágenes y elegir el tamaño. Pues aquí podríamos elegir los diferentes tipos de tamaño que hay y al seleccionar la imagen nos la recortaría y nos crearía un JPG redimensionado de esa imagen. Con el tema del Delighting pasaría lo mismo. Seleccionamos la imagen y le podemos dar más o menos contraste. Aquí al Low sería más contrastada la imagen y aquí menos contrastada. Con el retoque rápido, esta es bastante interesante porque la seleccionamos y desde aquí podemos darle un pequeño retoque, como si fueran unos filtros, lo podréis observar más o menos y al darle al OK nos guardaría esa misma foto en JPG con esos retoques. La corrección de ojos rojos, como podéis observar, como no hay ninguna escena que salga una persona con ojos, me salen crucecitas como que no puedo editarlas. Si diera la casualidad que en alguna foto hemos usado el flash y salen con ojos rojos, pues con esta opción podríamos corregirlos un poquito. La siguiente es la de enderezar. Yo me vengo aquí, selecciono la imagen y desde aquí podría ir girando hacia un lado o hacia el otro para enderezarla. Si le doy al Play la cancelaría y si le doy al OK me la guardaría. Luego tenemos lo que es el control de distorsión, que desde aquí nos lo haría de forma automática, pero no sale con las X. ¿Por qué? Porque la lente 16-50 de la Z50 ya corrige directamente las distorsiones de barril de cualquier objetivo que le pongamos. Y en manual podríamos seleccionar la foto que quisiéramos y desde aquí podríamos ir, si podéis observar, cambiándolo. De hecho, voy a seleccionar esta que se verá mejor y podemos ver cómo va deformando la imagen. La siguiente opción es el control de perspectiva. Esto es sobre todo para fotografías de arquitectura o lo que es fotografía de interiorismo. En este caso podríamos ir jugando con la perspectiva hasta dejarla más o menos recta la fotografía. Ya que esta fotografía la he hecho picada, podríamos enderezarla un poquito. La siguiente es superposición de imagen. Yo aquí, por ejemplo, selecciono esta foto y en esta otra puedo seleccionar esta otra y nos crearía lo que es la superposición de imagen. Y aquí podríamos ver que nos ha mezclado las dos fotos, haciendo un efecto muy chulo. Esto se suele hacer sobre todo con una fotografía de paisaje y una de retrato y queda chulísimo. Y la siguiente opción sería para vídeo. Como no tengo vídeo grabado, pues no me deja abusarlo. Pero si a lo mejor hemos grabado 5 minutos de vídeo y solo queremos un fragmento, pues desde aquí podríamos recortarlo perfectamente, para luego pasarlo al teléfono a través del Bluetooth o del Wi-Fi y subirlo donde quisiéramos. La verdad que este menú, en comparación con otras Nikon, está muy muy bien. Tiene muchas más opciones y la verdad que me gusta mucho. Y poco más, ya no tiene más opciones este menú. Y bien chicos, todas esas opciones nos trae el menú de retoque de la Nikon Z50, que la verdad que no son pocos y están bastante interesantes. Sobre todo para corregir alguna fotografía en un momento dado que tengamos que publicar en alguna red social va muy bien. La corriges en un momento, la retocas, la pasas por Wi-Fi o Bluetooth al smartphone y la subes a las redes sociales. Con el tema del vídeo igual, no nos da la opción de retocar mucho, pero sí que nos da la opción de recortar fragmentos, que está muy bien. Y la verdad que ese es todo el menú que trae la Z50. Y bien, si te ha gustado el vídeo de hoy, espero que me des un buen like. Si tienes alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, pues ya sabes, me la dejas abajo en la cajita de los comentarios, que os leo a todos. Y ya poquito más, como siempre, por aquí abajo en mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.